Navidad Marinero, hacen tu barca un altar, marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, hacen tu barca un altar, marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Navidad Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá Caminante, caminante, deja tu alforza llena Caminante, caminante, porque llegó Navidad Caminante, caminante, deja tu alforza llena Caminante, caminante, porque llegó Navidad Ven, sonado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar Tu que escuchas mi mensaje, hace en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Tu que escuchas mi mensaje, hace en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas Y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo, que fuera de casa sentirá tristeza Y los ojos del hijo de esa noche, llorarán con ella Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!